La idea es de la rueda pues como se nos sale el año haciendo capoeira, reunirnos todos, estos espacios hacen falta mucho para bajear, la rueda chibua es la que le ayuda a uno mucho para coger experiencia, para que los alumnos vean otras vivencias. Es más jugar, compartir, si cayó no se levante, cerrar los manos y se levante a cavar al compañero. La forma de tocar, el cantar, no cantar por cantar, porque la música trae otros fondos también, cuando uno canta a una persona, tiene que leer que es lo que está cantando. Aquí no está como que sepa uno más y eso, sino que estamos estudiando, estudiando, como aprendiendo cosas que yo no sé, yo lo personal, yo no sé bimba, llegar aquí bimba hay que estudiarlo más, yo voy muy diferente a otro tipo de bebidas, como invitar a que estudiemos, estudiemos, aprendamos. También el tema es de pensarnos qué es lo que queremos aprender, si estamos aprendiendo capoeira que sea, que podamos ir a cualquier rueda y poder hacerlo bien. No llegar y, no sé, jugar como lo mismo, pero en velocidad 10 y después en velocidad 1. Cada toque tiene una manera de moverse, una música, una energía y todos tenemos que estar concentrados, porque la batería solo funciona hacia el corista, hacia el palmas. Si es que me hicieron, camaradas, ¡bije que me hicieron camaradas! Le hacemos Capoeira de Colombia, anís que por lo menos la Capoeira de Colombia también tenga un clic, que vaya al otro lado, y nos ha presumido en esta mesa, y están perdidos. Con muchos que nos estamos reuniendo es como empecemos a ir a las ruedas de los otros, empezar a hablar bien de las ruedas, de las ruedas que usted ve, que vayamos a las ruedas de Fulano, vayamos a las ruedas de Fultano. Yo sé que a veces es difícil no tratar de ir a las ruedas de todo el mundo, pero por lo menos estar apoyándolas, ¿no entiendes? Porque nosotros somos lo que hay que apoyar acá, ¿entiendes? Entonces, si nosotros no nos apoyamos, ¿entiendes que nos van a venir a apoyar Brasil? Sí, no creo. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos acá, ir a las ruedas de Fulano. Yo trato de ir a las ruedas de todo el mundo y estoy empezando a decirle a todos, que juntémonos, vamos, hagamos cosas. Ojo, porque hay mucha gente que deja creer de lo que le dicen del Fulano, o le dicen de no sé quién. Y yo no voy a preocupar que me hablaron de Marcos Yararaca, me hablaron de Marcos Recursivo. Oja, vayan, conozcan primero y hay circunstan, porque la gente discuta sin saber. ¿Me entiendes que a poder hacer eso? ¿Me entiendes? Porque de aquí a mañana, mucha gente va a pasar y nos vamos a quedar muy pocos acá. Muy pocos, ¿entiendes? Entonces, tenemos que estar unidos nosotros. Si nosotros nos unimos, ¿quién nos va a escuchar? Dona María, ¿cómo va a ir vosotros? 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 Dona María, ¿cómo va a ir usted? ¿Qué pasao, chavos? Dona María, ¿cómo va a ir usted? Dona María, ¿cómo va a ir usted?